Y este es un momento de internet. Hay un artista que le pide a su hija que dibuje un diseño. Cuando el dibujo está completo, la mamá usa ese diseño como base para su pintura. Esta tortuga recién nacida realmente no estaba segura si quería salir de su caparazón o no. Aquí hay un bicho realmente gruñón. Esta persona trabaja en un servicio de ballet y tuvo que estacionar un auto que estaba lleno de insectos. Esta gata está completamente sorda, por lo que siempre se sorprende cuando su dueño la saluda. Así es comprar helado tradicional en Turquía. Música Música Este es el final del video, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Música Música